La Lomita Blanca La Lomita Blanca que puedas volar Llevar un cuantito también es que está Para que mi niño esté bien hipogitado Y sigue corriendo muy pronto a su lado Para que mi niño esté bien hipogitado Y sigue corriendo muy pronto a su lado La Lomita Blanca y la felicidad La Lomita Blanca el miedo de Dios La Lomita Blanca el niño nació La Lomita Blanca, mi leto, mi niño Que en el mundo no se hace falta cariño Y su venida por la humanidad Trae la esperanza, el amor y la paz La Lomita Blanca llena de bondad Y a todo el mundo llegó Navidad Y que la tristeza quedó en el pasado Porque el Rey de Reyes por fin ha llegado Y que la tristeza quedó en el pasado Porque el Rey de Reyes por fin ha llegado La Lomita Blanca llegó Navidad La Lomita Blanca y la felicidad La Lomita Blanca el miedo de Dios La Lomita Blanca el niño nació La Lomita Blanca llegó Navidad La Lomita Blanca y la felicidad La Lomita Blanca el miedo de Dios La Lomita Blanca el niño nació Pero la mitad de la calle con la mitad